Prepare su corazón iglesia, su oído, su mente para recibir la palabra de Dios Recibimos al hermano Pastor invitado con un fuerte aplauso Gracias hermano Jonathan Dios les bendiga a todos, ¿están contentos hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Amén ¿Saben? Mucha gente dice Pastor a mi porque Dios no me habla Yo les digo Dios y habla ¿Quieres que te hable Dios? Solo lee la Biblia y Dios te hablará ¿Quién inspiró este libro? El Espíritu Santo Fue escrito este libro por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo Cuando tú quieras que Dios te hable, lee Aquí te habla Dios Así que hoy Dios nos va a hablar a través de esta predicación Cierren sus ojos hermanos Padre yo te doy gracias Porque nos tienes aquí reunidos en la iglesia Cristo la vida eterna de Cookville Que lugar más maravilloso este de Cookville Gracias Señor Porque aquí en este lugar precioso has levantado esta iglesia Que hace cinco años Construyeron este templo con una visión pequeña Pero hoy tú les has expandido la visión Ya están pensando en el terreno Para que quepa un templo más grande Para que más personas alcancen la salvación Ayúdanos Señor Para hacer luz a Cookville Y para que cada persona que pueda entrar a este templo Pueda reconocer que tu gracia y tu amor están aquí Y que aquí se encuentra el camino hacia la vida eterna Tal como dice el título de este templo Tú eres el camino a la vida eterna Háblanos hoy Señor Por favor pon tu paz en mi corazón Para que pueda comprender las escrituras Y aprender de ti Lo que quieras enseñarme Amén Y amén Muchas gracias querido hermano De el grupo Vamos a tocar al final Para ministrar Y ahora Hemos leído ya la palabra del Señor En el culto Cuando hermano Jonathan anunció Y pasó el joven a la lectura Atentos Dios nos va a hablar hoy Yo estoy seguro Se cuenta la historia De dos jóvenes Que no tenían trabajo Y empezaron a ver los periódicos del pueblo Y dijeron Oh, oh Hay trabajo acá Vamos a la compañía Y fueron a la compañía Y en esa compañía Necesitaban Dos vendedores De zapatos Y los jóvenes llenaron Su papel Pusieron ahí Y el manager tomó y dijo Oh vengan los dos ¿Quieren empezar mañana? Si, puedes Si, tú también Bueno, mañana llegaron los dos jóvenes Y el manager dijo Tú Te vas a ir a este pueblo Que está a diez mías de acá A vender zapatos Y tú te vas a quedar acá en la fábrica Conociendo El proceso Muy bien Vamos El chico se fue Al pueblo Y vio que en el pueblo Nadie usa zapatos Todos están descalzos Regresó Jefe ¿Sí? Fíjese que en ese pueblo Nadie utiliza zapatos Yo mejor me vine Ahí no se vende Perfecto Quédate en la fábrica Siguiente día Llegaron los dos de nuevo a trabajar Ahora tú Al otro ¿Ves? Vas a ir a ese pueblo A diez mías A vender zapatos Y tú te quedas en la fábrica Perfecto Se fue el segundo vendedor al pueblo Y dijo Wow Aquí nadie usa zapatos Ahora es el momento Que les venda a todos Jefe Jefe Lléneme el camioncito Ese camión Tráigame dos trocas Y eso Vamos todos Porque mire Ahí nadie usa zapatos Vamos a vender a todos Ahora mismo Fíjate Dos vendedores El mismo pueblo Pero pensaron diferente Uno dijo Aquí nadie usa zapatos Aquí no se vende Otro dijo Aquí nadie usa zapatos Ahora les vendo ¿Dónde estaba la diferencia? ¿En el pueblo? No En la mente ¿Sabes que esa historia está en la Biblia? Y tú dices ¡Ah! Yo nunca he encontrado la historia de los zapatos en la Biblia No Con zapatos no está En la Biblia hay una historia En donde Moisés trajo doce chicos Uno de cada tribu Y les dijo Chicos Estamos en Cades Barnea Es la frontera Entre la tierra que Dios nos prometió Y Egipto Por favor Vayan a ese pueblo Que está a diez mías de acá Solo pasen De Cades Barnea A la frontera Pasen a la tierra prometida A diez mías está Ya estamos a punto De tomar la tierra Y los doce jóvenes parados Escuchando a Moisés Vayan Conozcan Y me vienen a contar de regreso Fueron los doce chicos Al ratito Venían diez No se puede Moisés Vamos de regreso De regreso pueblo Vamos media vuelta Vamos de regreso a Egipto Ahí no se puede Hay gigantes Que tragan a sus moradores Vamos Vamos todos De regreso Y Moisés Escuchando el reporte De los diez espías Al rato venían dos Caled Y Josué Y venían cargando Unas uvas Unas manzanas Unas frutas Y le dijeron Moisés Ese pueblo es maravilloso Una tierra Mira, mira la fruta Una tierra que fluye Leche y miel Vamos Porque Jehová Está con nosotros Los comeremos Vamos como pan A esos que viven ahí Vamos Y Moisés dijo Esperen Estos dicen que no se puede Y ustedes dicen Que si se puede ¿Qué hacemos? ¿Dónde estaba el problema? ¿En la tierra prometida? No En la mente De los jóvenes Caleb y Josué Vieron Una tierra que fluye Leche y miel Los otros diez Vieron una tierra Donde hay gigantes Que tragaban a sus moradores Y nosotros nos veíamos Como saltamontes Ok ¿Cómo te ves tú A ti mismo? El problema no está En Cookville El problema no está En New Jersey El problema no está En Huehuetenango El problema no está En Guatemala El problema no está En Estados Unidos El problema es En tu mente ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como Dios te ve? ¿O te ves como saltamontes? ¿Cómo te ves? ¿Asustado? ¿O te ves como El Hijo de Dios? Vamos a entrar A esa porción De la Escritura Caleb y Josué Números 13 31 al 33 Busca la porción Números 13 31 al 33 Quédate sentado Porque vamos a leer Bastantes porciones De la Biblia Esto como ya fue leído En el culto De manera congregacional Ahora te lo digo Escucha Más los varones Que subieron con él ¿Quiénes varones? Los diez Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra por donde Pasamos para reconocerla Es tierra que traga A sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio De ella Son hombres De grande estatura También vimos ahí A los hijos de Anak Gigantes Raza esa de gigantes Éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos ¿Te das cuenta Esa cita? Vuelve a leer El versículo 33 Segunda parte Que dice Éramos Nosotros Escucha esta frase A nuestro parecer Como langostas O sea que Ellos no eran langostas Ni eran como langostas Pero ellos Dice Éramos nosotros A nuestro parecer O sea En nuestra mente Como langostas O sea Ellos se miraban De menos Yo le puse Este mensaje Especial Para los jóvenes Desarrolla Una mente De conquistador Joven Desarrolla Una mente De conquistador Mira esos Diez espías Ni siquiera Yo me acuerdo Del nombre La Biblia Si los dice Pero nadie Se acuerda De ellos Pero tú Dices Josué Y todos Se acuerdan De Josué En la Biblia Dices Caled Y todos Se acuerdan De Caled Pero dices Los otros Diez Nadie sabe Quienes son Porque nadie Se acuerda De aquellos Que pensaron Que eran Langostas Ok Sigamos adelante Henry Ford Un americano Hace muchos años Dijo una frase Que me gusta Dijo Piensa que puedes Piensa que no puedes Y en ambos casos Tendrás razón Si tú te pones A pensar Ay yo no puedo Yo no puedo ¿Sabes qué? No puedes Pero si tú dices Yo todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Sabes qué? Puedes Pablo Eso dijo Pablo estaba En la cárcel Mamertina En Roma Año 64 Más o menos De César Nerón Y Pablo estaba preso Allí en la cárcel Y Pablo de la cárcel Escribe por medio De su amanuense La carta a los filipenses Y de la cárcel Le manda la carta a Filipos Y Pablo empieza A hacer el recuento De su vida Pablo ya viejito Y dice Yo he aprendido A tener Como a no tener He aprendido a comer Bistec Filé miñón Hamburguesas Pizza Como a estar Comiendo A pura hierba A puro frijolito Porque no hay nada En todo estoy Entrenado Dice Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pablo dice Yo puedo salir adelante ¿Por qué? Porque yo puedo No Porque Cristo Me fortalece Esa debe ser La actitud Nuestra Jóvenes aquí En Cougville Allá en New Jersey En donde quiera En donde quiera Que nos estén viendo A través De las redes sociales Esa debe ser Nuestra actitud En el nombre De Jesús Yo no puedo Pero si Cristo Está conmigo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Puedo escuchar un amén? Todo lo podemos En Cristo Vamos a números Catorce Solo adelanta una página Números catorce Del seis al diez Ahora escuchemos Lo que los dos espías Le dijeron a Moisés Escucha esto Números catorce Seis al diez Y Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefone Que eran De los que habían Reconocido la tierra Rompieron sus vestiduras Cuando Caleb y Josué Fíjate Mírame acá Caleb y Josué Estaban escuchando Aquellos diez Y los diez Le decían al pueblo No se puede Hay gigantes Regresemos Estábamos mejor En Huehuetenango ¿Qué vinimos a hacer acá? Vamos de regreso Estaban diciendo No Estábamos mejor En Egipto Allá Regresemos Fíjate Querían regresar Y Caleb y Josué Estaban escuchando ¿Y qué dice? Rompieron sus vestiduras De la cólera Que estaban escuchando ellos ¿Y qué dijeron ellos? Números catorce Siete Y hablaron A toda la congregación Mira lo que hizo Josué y Caleb Diciendo Señoras y señores La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Es tierra En gran manera Buena Si Jehová Se agradare De nosotros Él Nos llevará A esa tierra Y nos la entregará Tierra que fluye Leche y miel Por tanto No sean rebeldes Contra Jehová Ni tengan miedo Ni teman Al pueblo De esa tierra Porque nosotros Escucha esta frase Los comeremos Como pan Su amparo Se ha apartado De ellos Y con nosotros Está Jehová No temáis Amén Hermana ¿Puede venir usted Aquí con su bebé Que está dando pacha? Venga, venga No le quite la pacha Tráigalo, tráigalo, tráigalo Siga con la pacha Siga con la pacha Porque si se la quita Llora Eso Póngale la pachita ¿Puede subir acá? Porque quiero explicar Esa frase Mire ¿Cómo se llama usted? Andrea ¿Y el baby? Axel ¿Cómo se siente hoy Mi querido amigo? ¿No es bien? Venga aquí Versículo 9 Números 14 9 ¿Qué dice? Por lo tanto No sean rebeldes Contra Jehová Ni teman Al pueblo De esta tierra Porque nosotros Los comeremos Como pan ¿Cómo es eso? Paren Vean acá Aquí está Axel Axel no puede comer carne ¿Va? Hacemos un asado Allá afuera Y aquel no puede comer Solo se la chupa Y tira el bagazo Papas fritas No puede comer Solo se las chupa El aceite Y tira la papa Pero ¿Qué Si puede comer? Cuando la mamá Agarra así Una champurrada La pones En la cuchara Y mete la cuchara En el cafecito Panito Con cafecito Vamos Axel A la edad Que tiene Puede comer pan Comer pan No es problema Para él Esto es lo que dice Caleb y Josué Dice Señores Si Jehová Está con nosotros Hasta los más Pequeños De edad Podrán vencer Gigantes Nosotros Los comeremos Como pan O sea Será fácil Porque Dios Está con nosotros Lo que Josué Y Caleb Querían decir es Vamos No tengan miedo Hombres grandes Aquí Hombrones De cuarentas Es porque Tienen miedo Me extraña Hasta ellos Van a poder Vencer gigantes Si Dios Está con nosotros La clave Es Dios Démosle un aplauso A estos chicos Gracias Dios papito Bye Cuidado Muy bien Les queda claro El concepto ¿Quién puede Vencer gigantes? Tú no puedes Yo no puedo ¿Quién vence gigantes? Dios Y si Dios Está contigo Todo Lo puedes En Cristo Jóvenes No se sientan De menos Nunca Nunca Adultos No nos sintamos De menos Nunca Dios Está con nosotros Vamos A ir a tomar Esa tierra De la Buck Avenue Y vamos A decir En el nombre De Jesús Esto lo vamos A pagar Vamos a hacer Promesas de fe Por los siguientes Cinco años Vamos a construir Un templo Para el Señor Nosotros podemos Y vamos En el nombre De Jesús A tomar Esa tierra Y luego Llenamos El templo Agarramos Nuestros teléfonos Invitamos Nuestros amigos Y seguimos En la clase De evangelismo Hacemos misiones En Cucville No nos vamos Al África No, no, no Nos vamos aquí A Cucville A ganar Al pueblo Para Cristo Y cuando empiecen A llegar Americanos Que les gusta Nuestra alabanza Wow Venga Venga más Oh vienen Dos cubanos Oh vienen Nicaragüenses Vengan por favor De todos lados Entonces deja de llamarse Iglesia evangélica Y se llama iglesia evangélica En general Y uno dice Wow Que gran obra hicimos Porque Si Dios está con nosotros Los comeremos Como pan Ese debe ser Nuestra mentalidad Queridos hermanos Porque la diferencia No está Afuera de nosotros La diferencia Está dentro De nosotros Cristo en nosotros Es la esperanza De gloria Nosotros tenemos Que saber Que si Cristo Domina nuestra vida Debe dominar Nuestra manera De pensar Por eso es que Pablo dice Arrepentidos Y creed En el evangelio Arrepentidos Significa que yo voy Para el piano Pero me arrepiento Entonces no 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 Mejor voy para la batería Me arrepentí Ya no fui para allá Arrepentirse Significa dar media vuelta Y ya Pablo dice Arrepiéntanse Y crean en el evangelio Efesios 4 22 23 24 Que dice Dice Quítense el ropaje Viejo Renueven su manera De pensar Y pónganse el ropaje Nuevo Pablo siempre habla De renovar La mente Renovar Quiere decir Hacer de nuevo Renovar Eso es lo que Tenemos que hacer Hermanos queridos Tristemente Escuchen esto La gente siempre Se enfoca En lo negativo Siempre se enfoca En lo negativo Ahí está uno Hola ¿Cómo está hermano Felipe? Bien hermano Andri Y usted hermano Martín Ay me duele la cabeza Tenga cuidado hermano Martín Así empezó mi papá Cáncer le dio Se murió Siempre en lo negativo ¿Verdad que sí? Uno cuenta Ay hermano no mira Que me dio COVID Allá estuve en el hospital Que ya Ya no aguantaba Con el oxígeno Ay hermano Mire a mí me ha dado COVID Me ha dado lumbago Artritis Osteoporosis Y uno empieza a sacar La lista de enfermedad Como si eso fuera Una gloria Siempre nos enfocamos En lo negativo ¿Se han dado cuenta? Ay hermano no tengo trabajo La compañía me echó fuera Ay yo tampoco Ay aquí estamos en Cristo Solo hablando negativo ¿Por qué? Tenemos que Tener una mentalidad Que Cristo en nosotros Nos va a sacar adelante Pero no así por así Por arte de magia Que yo diga Dios te va a bendecir Serás millonario Arrebátalo Recibelo Tírate al piso Y levántate Y va No Dios me va a dar La capacidad De trabajar diligentemente Para Cristo Y cuando tú trabajas Para Cristo Te digo un secreto Todo lo demás Es añadido Si tú hoy no tienes trabajo Porque todavía no te ha contratado La compañía Vente al templo Vente al templo Tócale al pastor Pastor ¿Sí? Me puede abrir ¿Qué cosa? El templo Quiero orar No tengo trabajo Quiero orar Y te viene siete de la mañana Ocho de la mañana Nueve de la mañana Cuando sientes Tienes seis horas orando Al otro día regresas Y sigues mandando tu currículum Sigues tocando puertas Sigues orando Mira si tú le das El primer lugar en tu vida A Dios Él te va a bendecir Pero a veces No nos bendice Porque a las once De la mañana Ay 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 las once Ay vaya que todavía No tengo trabajo Que pereza Es que si tuviera Ya tuviera Cinco horas Tendría que estar trabajando Ay mi mujer ya de estar Ay mi mujer ya tiene Cuatro horas y media De estar trabajando A veces somos así A veces tenemos Dieciocho años de edad Y le decimos a nuestros papás Papá Cuando yo sea grande Quiero Cuando sea grande Si así es el mastodonte De este tamaño El papá Se quedó chiquito Y el patojo de dieciocho Cuando yo sea grande Papa Ay por favor Si ya son grandes Muchachos Hoy es el día En que Tú puedes hacer La diferencia En Cristo En tu vida Los diez espías Miraron gigantes En la misma tierra Dos espías Miraron leche Y miel Diez espías No entraron a la tierra Ni Moisés Dos espías Si entraron a la tierra Junto con todos Los chicos menores De veinticinco años Los que les dio miedo Esos de cuarenta Cuarenta y siete Como yo Sesenta Ay que tenemos miedo Ay es que Ay no es que Ay nos tiembla Nos tiembla la rodilla Ay es que Peor si De verdad Hay gigantes Ay no no Ellos no entraron Quienes entraron Puros jóvenes Caleb Era el más viejo Con Josué Y que le dijo El señor A Caleb Le dijo Moisés Josué Venga Venga A Josué Que le dijo Le dijo Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré No te dejaré Ni te desampararé Porque tú repartirás A este pueblo Todo lo que yo He pensado En darles por heredad No temas No desmayes No desmayes Proveer para tu necesidad Pero quien es el primero En tu vida Es Dios O es el dinero Es Dios O son los papeles Es Dios O que es Cuando lo primero En tu vida Es Dios Todo lo demás Viene por añadidura Pero tienes que decir Señor Tú me trajiste aquí Yo no sé por qué Yo me vine Con un interés Pero al estar aquí Cambiaste mi interés Y venía yo Con intención De trabajar Tres años Regresar a mi tierra Construir una casa Y vivir allá Pero al estar aquí Conozco un amigo Y ese amigo Me llevó a la iglesia Cristo a la vida eterna Y al estar en la iglesia Empiezo a cambiar Mi visión Señor Yo no sé por qué Cambiaste mi visión Llevo ya cinco años acá Y ahora ya Tengo otra visión Señor Podrías Decirme Que es Yo no sé Ayúdame Ora Ora Dios hermano A veces nosotros No oramos Decimos somos creyentes Pero no creemos en nada Somos dudantes A veces nos llenamos La boca Ah es que yo soy cristiano Es que yo soy evangélico Es que yo creo en Dios Y hasta los demonios Creen y tiemblan Pero no se van a salvar Tenemos que hacer Un cambio nosotros De mentalidad Un cambio de vida Un cambio de vida Y hasta los demonios Gracias.